Y regresamos con fuerza, es Dios Música Esclavo del pecado fui yo, pero más Cristo me libertó Esclavo del pecado fui yo, pero más Cristo me libertó Me libertó, me libertó, de las cavenas me libertó Me libertó, me libertó, de las cavenas me libertó Esclavo del pecado fui yo, pero más Cristo me libertó Esclavo del pecado fui yo, pero más Cristo me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Y con algo diferente B-B-B-B-J, José Y como siempre, alabado al Rey de Reyes Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Esclavo del poder, del Espíritu Santo Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Si, si, poder de Dios, pero que felicidad El evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios Si, si, 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 poder de Dios Romanos uno dieciséis Romanos uno dieciséis Romanos uno dieciséis D, 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 J, J, J Romanos uno dieciséis Romanos uno dieciséis Romanos uno dieciséis Romanos uno dieciséis Romanos 1.16 La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús El único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Única razón de mi adoración eres tú mi Jesús El único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Y seguimos de fiesta con el pueblo de Intecostez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar Estará encendido Nadie lo podrá pagar Estará encendido Estará encendido, encendido Estará encendido, encendido, estará encendido Nadie lo podrá pagar Estará encendido, encendido, estará encendido, encendido Estará encendido, nadie lo podrá pagar Música Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que se movió sobre las aguas Aquel que se movió sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Él está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo tienen los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que se movió sobre las aguas Aquel que se movió sobre las aguas Está aquí, está a tu lado Está aquí, está a mi lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Con son, dale latino Mi boca aliente va pa' mi Cristo Con son, dale latino Con son, dale latino Mi boca aliente va pa' mi Cristo Lo que te casto rima con esta Mi gente latina que es la que hay Países y ciudades, beso yo a inventar La opción de mi Cristo te vaya a sanar Panamá, Puerto Rico y Venezuela La opción de mi Cristo es la que te quema Chapa de la cruz, el de fuego, el de rey Te presento a mi Cristo, el único rey La rica, Guatemala y también Honduras La opción de mi Cristo es la que te cura Estados Unidos, Colombia, Ecuador Toda la cadena gritó la rompió Y mi cadáver dice Micaragua y España La gente de Jehová siempre te acompaña Salvador, Bolivia y también Chile Y los latinos gritan, gritan, gritan Con son, dale latino Dale latino Con son, dale latino Mi boca aliente va pa' mi Cristo Con son, dale latino Dale latino Con son, dale latino Mi boca aliente va pa' mi Cristo Divido 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 Con son, con Cristo Suena como suena la cumbia Fuego que enloquece y te gusta Siento el sabor de la cumbia Se oye los tambores Se escucha la cumbia Vamos a alabarle Vamos a alabarle Al que vive y reina Ya se oye las congas Y también el sax Todo instrumento Hoy le va a exaltar Todo instrumento Hoy le va a exaltar Se oye los tambores Se escucha la cumbia Se escucha la cumbia Vamos a alabarle Al que vive y reina Ya se oye las congas Y también el sax Todo instrumento Hoy le va a exaltar Todo instrumento Hoy le va a exaltar Alabarle Alabarle A son de bocina Alabarle Con salterio Y arpa Alabarle Con pandero Y danza Alabarle Con cuerdas Y flautas Alabarle Con címbalos Resonantes Alabarle Con címbalos De júbilo Todo lo que respira Alabe A Jehová Todo lo que respira Alabe A Jehová ¡Pégale duro chido! ¡Gózate millones! Con Cristo Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Aquí se siente ¡Aquí se siente! ¡Aquí se siente! La presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque y recibe la bendición Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da Y este es suyo, Tony ¡Sí, señor! ¡Qué bonita fiesta yo tengo con mi señor! Es pura candela, alaben de corazón ¡Qué bonita fiesta yo tengo con mi señor! Es pura candela, alaben de corazón ¡Qué bonita fiesta yo tengo con mi señor! Es pura candela, alaben de corazón ¡Qué bonita fiesta yo tengo con mi señor! Es pura candela, alaben de corazón Debes reír, tú no debes llorar Gozosos con él, todos adorar Debes reír, tú no debes llorar Gozosos con él, todos adorar Debes reír, tú no debes llorar Gozosos con él, todos adorar Alábalé, alábalé, de corazón, alábalé, alábalé, con jubilo 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 Y seguimos con Cristo te salva J 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 Tú no debes llorar gozosos, ponés todos a llorar Debes reír, tú no debes llorar gozosos, ponés todos a llorar Alávalé, alávalé, de corazón Alávalé, alávalé, con jubilo Alávalé, alávalé, de corazón Alávalé, alávalé, con jubilo Alávalé, alávalé, de corazón Alávalé, alávalé, con jubilo Alávalé, alávalé, de corazón Música Que bonito es, que bonito es, que bonito es Alabar a Dios, que bonito es, que bonito es Alabar al ser que nos creó Música Música Que bonito es, que bonito es, que bonito es Alabar a Jesús, que bonito es, que bonito es Alabar a Cristo que muriendo en cruz nos redimió Música ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Música 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 Aunque la historia comente que cuando el vestías en la cruz murió Lo llevaron a una tumba y de su sepulcro no resucitó Pero la Biblia nos dice en Mateo 28, versos 5 y 6 Dice que un ángel del cielo bajó a la tumba y la piedra movió Y le dijo a las mujeres que crucificado ya resucitó Si estudiamos la vida y encontramos ejemplo de resurrección Cuando nace en el vientre de aquel pez tan grande tres noches vivió Es un ejemplo de tanto si Cristo Jesús a los hombres dejó Así el hijo del hombre que el día sepultado en la tumba estará Del corazón de la tierra con poder y gloria resucitará Resucitó, resucitó, de todos los muertos se levantó Resucitó, resucitó, con que alegría resucitó Por eso yo le cantaré, por eso yo le adoraré Su rostro un día miraré, con él por siempre yo estaré Aunque la historia comente que cuando el Mesías en la cruz murió Lo llevaron a una tumba y de su sepulcro no resucitó Pero la Biblia lo dice en Mateo 28, versos 5 y 6 Dice que un ángel del cielo bajó a la tumba y la piedra movió Y le dijo a las mujeres que crucificado ya resucitó Si estudiamos la Biblia encontramos ejemplo de resurrección Cuando nace en el vientre de aquel pez tan grande tres noches vivió Es un ejemplo de tanto si Cristo Jesús a los hombres dejó Así el hijo del hombre tres días sepultado en la tumba estará Del corazón de la tierra con poder y gloria resucitará Resucitó, resucitó, de todos los muertos se levantó Resucitó, resucitó, con que alegría resucitó Por eso yo le cantaré Por eso yo le cantaré Por eso yo le cantaré Por eso yo le adoraré Su rostro un día miraré Con él por siempre yo estaré Te alábalo Porque Cristo vive Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías Tú le dirías A la montaña Muévete Muévete Tú le dirías A la montaña Muévete 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 Y la montaña se moverá Y la montaña se moverá Y la montaña se moverá Música Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se modera, se modera y se modera Y la montaña se modera, se modera y se modera Descansa ya, descansa ya Deja tu carga y tristezas, ahí mismo donde estás Oí la voz, oí la voz Que insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú porque te empeñas en hacerme descansar? Con mi dolor y mi aflicción Y mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar Yo soy Jesús, te lanzaré Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya, descansa ya Descansa ya, descansa ya Deja tu carga y tristezas, ahí mismo donde estás Oí la voz, oí la voz Que insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú porque te empeñas en hacerme descansar? Con mi dolor y mi aflicción Y mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar Yo soy Jesús, te lanzaré Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya, descansa ya Vaya, vaya Al fondo de nuevo Seguidores de Cristo Música 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 Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Ahí se siente la presencia de Dios Hay sanidad, liberación Ahí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento el gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo Los días de mi corazón Ven, llueve, ven llueve sobre mí Ven llueve, ven llueve sobre mí Ven llueve, ven llueve, ven llueve, ven llueve sobre mí ¡Dígalo, primo! Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti Yo no termino ahora, son cosas bellas las que quiero contarles Que si las cuento no termino ahora, me ha dado tantas cosas que no habría Una vida llena de gran bendición, muchas cosas tan maravillosas Por eso es que agradecido estoy, por el gran amor que él me tiene No me canso nunca de alabarle, y ya viene alegre mi corazón Hoy él te regala este palpitar Resumba y casi no lo puedo contener, mi corazón que brinca ya de gozo Y en mi boca solo palabras para decir, lo que yo siento aquí muy dentro de mi ser Resumba y casi no lo puedo contener, mi corazón que brinca ya de gozo Y en mi boca solo palabras para decir, lo que yo siento aquí muy dentro de mi ser Son cosas bellas las que quiero contarles, que si las cuento no termino ahora Son cosas bellas las que quiero contarles, que si las cuento no termino ahora Me ha dado tantas cosas que no habría, una vida llena de gran bendición Muchas cosas tan maravillosas, por eso es que agradecido estoy Por el gran amor que él me tiene, no me canso nunca de alabarle Y ya viene alegre mi corazón, hoy él te regala este palpitar Resumba y casi no lo puedo contener, mi corazón que brinca ya de gozo Y en mi boca solo palabras para decir, lo que yo siento aquí muy dentro de mi ser Resumba y casi no lo puedo contener, mi corazón que brinca ya de gozo Y en mi boca solo palabras para decir, lo que yo siento aquí muy dentro de mi ser Resumba y casi no lo puedo contener, mi corazón que brinca ya de gozo Machácalo, al enemigo machácalo Para machacar en la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Al enemigo machácalo Machácalo, machácalo Al enemigo machácalo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque el Señor tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque el Señor tiene poder Música 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 Para machacar en la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Para machacar en la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Al enemigo machácalo Machácalo, machácalo Al enemigo machácalo Música La sangre de Dios La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque el Señor tiene poder Música Música ¡Gracias por ver! 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 Viene ya Vestidos de gloria y majestad En las nubes mi Jesús Viene ya 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 Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también Al llegar domingo sigo con el gozo y saben por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también Al llegar domingo sigo con el gozo y saben por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Un Cristo vive puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo ven a Jesucristo y te harás feliz Cumbia cristiana Este avivamiento quien lo apagará, quien lo apagará, quien lo apagará Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Ni las pruebas, ni los males, nadie lo podrá apagará, manda fuego permanente, manda fuego celestial Ni las pruebas, ni las pruebas, ni las pruebas, ni las pruebas, nadie lo podrá apagará, manda fuego permanente, manda fuego celestial No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo Este avivamiento quien lo apagará, quien lo apagará Si el Señor lo apagará, si el Señor lo ha dado, permanecerá, 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 permanecerá Ni las pruebas, ni los males, nadie lo podrá apagar, manda fuego permanente, manda fuego celestial Ni las pruebas, ni las pruebas, ni las pruebas, ni las pruebas, nadie lo podrá apagar, manda fuego permanente, manda fuego celestial No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo Y cuando del cielo desciende fuego Nadie, nadie lo podrá apagar ¡Alabaré! Y nos vamos pa' Colombia Con un ritmo distinto y diferente Como le gusta a mi gente El diablo me dijo que yo iba a fracasar También a mí me dijo que me iba a derrotar De cuando yo le dije a mi señor lo que pasó Me dijo que le diera ese recado Yo, diablo mentiroso Eres un farsante Verme fracasar quieres Mas no lo verás No, no Cristo te ha ganado Lo has perdido todo Él te ha derrotado En la cruz clavado Diablo mentiroso Eres un farsante Eres un farsante Eres un farsante Pero no hay fracasar Y eres Mas no lo verás No, no Cristo te ha ganado Lo has perdido todo En la cruz clavado Él te ha derrotado Eres un farsante Derrotaron Diablo ¿Qué? Soy un papillo de los cielos Te lo dije El diablo me dijo que yo iba a fracasar También a mí me dijo que me iba a derrotar De pronto yo le dije a mi señor lo que pasó Me dijo que le diera ese recado Yo, diablo mentiroso Eres un farsante Verme fracasar quieres Mas no lo verás No, no Cristo te ha ganado Lo has perdido todo Él te ha derrotado En la cruz clavado Diablo mentiroso Eres un farsante Verme fracasar quieres Mas no lo verás No, no Cristo te ha ganado Lo has perdido todo En la cruz clavado Él te ha derrotado Diablo mentiroso Eres un farsante Verme fracasar quieres Mas no lo verás No, no Cristo te ha ganado Lo has perdido todo En la cruz clavado Él te ha derrotado Ahora invito a todos los hermanos Que se pongan de pie Canten conmigo este coro que dice Como las flores Tienen su tiempo Y ahora salen Y mañana ya no están Así es el hombre Así es el hombre En esta vida Porque sus días Contados son Pero el que tiene Su vida en Cristo Nunca su alma Dejará De ser Porque aunque muerta Este es su carne Siempre su alma Vivirá en él La vida La vida es una flor Muy delicada Y el hombre fuera yo La debes de cuidar Con precaución Porque si se marchita Nunca revivirá No quiere flores muertas En su jardín Mi Dios Gracias Jesús Por darnos la vida Aleluya Por darnos la vida Donde haya odio ponga yo amor Donde haya injuria tu perdón señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Quieres ser consolado como consolar Ser entendido como yo entender Ser amado como yo amar Haz un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad ponga tu luz Donde haya pena tu gozo señor Maestro ayúdame a nunca buscar Quieres ser consolado como consolar Ser entendido como yo entender Ser amado como yo amar Y unición del poder Con esta cumbia Haz un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Es dando a otros que tu no estás Muriendo es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar Quieres ser consolado como consolar Ser entendido como yo entender Ser amado como yo amar Haz un instrumento de tu paz Donde haya odio ponga yo amor Donde haya injuria tu perdón señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Quieres ser consolado como consolar Ser entendido como yo entender Ser amado como yo amar Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Yo le alabo Yo le alabo con mi voz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!